Sin brazos, sin piernas, sin límites, Nick Ujicic en San Luis Potosí, ven a conocer su historia de vida, 26 de octubre, El Domo, 7 y media de la noche, boletos en Italian Coffee Dorado, Sendero, Plaza San Luis y Zona Universitaria, Nick, una conferencia que puede cambiar tu vida.